La Administración Municipal de Arauquita también rechazó el atentado terrorista que se presentó en esa localidad con un carrobomba donde resultaron heridas tres personas, entre ellas un menor de edad. La Administración Municipal Arauquita Sostenible rechaza de manera contundente los actos violentos ocasionados en la tarde de hoy. Repudiamos el hecho de que tres personas hayan sido afectadas de manera física, una de ellas menor de edad, dos mujeres, como también rechazamos el daño ocasionado a una de las viviendas donde cayeron los artefactos explosivos. El alcalde del municipio de Arauquita, Telibar Torres, dijo que rechaza todos estos actos de terrorismo donde se ven afectados los civiles. Rechazamos la afectación a la población civil en general, la afectación psicológica, la afectación a la paz, a la tranquilidad y a la sana convivencia que tienen derecho todos nuestros ciudadanos. El burgomaestre le hizo un llamado a los grupos al margen de la ley que durante la Semana por la Paz den voluntad de paz y no de guerra. Ahora, en el marco de la Semana por la Paz que inicia, pedimos a los actores armados que se encuentran en el departamento de Arauca que por favor respeten la paz, la tranquilidad de los ciudadanos del municipio de Arauquita y del departamento de Arauca. El atentado terrorista con un carro cargado con explosivos dejó afectaciones a dos mujeres y a un menor de edad en el municipio de Arauquita. ¡Suscríbete al canal!